Veo a unos monstruos que te caen desde el sol Tomé de más, estoy borracho otra vez Me siento mal, no me puedo fijar Me voy a borrachar como la última luz Ya no quiero ver esa piraña gritar Me voy a convencer de no tomar otra vez Estoy hasta atrás, nunca estoy sin parar Nunca olvidaré esos tragos que me he hecho Hay pinche alcohol, pinche alcohol Pinche alcohol, pinche alcohol Hay que pinche alcohol Esos monstruos que vuelan sin parar Me quieren dar lo que yo no les Hay que represión si me quedan como estoy Me tengo que cuidar y no puedo ni sobrar Y digo dónde estoy, no puedo recordar Digo, si es que me quieres ¡Ay, pinche alcohol! ¡Ay, pinche alcohol, pinche alcohol! Pinchacol, pinchacol Pinchacol, pinchacol Hay que pinchar Oigo voces se burlan sin parar Tomé de más Me debí de controlar Ay, pincharacol Pinchacol, pinchacol Pinchacol, pinchacol Hay que pinchar Pinchacol, pinchacol Pinchacol, pinchacol Pinchacol, pinchacol ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pinchacol, pinchacol Pinchacol, pinchacol Pinchacol, pinchacol Pinchacol, pinchacol Pinchacol, pinchacol